El tipo se llamaba Sergio Fernando Aita, pero le decían Fernando, Fernando, Fernandito, gordo, sepelín, le decían sepelín a Aita, ¿por qué? Porque era un hombrón de 100 kilos, parecía un sepelín, un hombrón, un gordo, qué sé yo, le decían manco, una vez recibió un tiro, ya se está dando cuenta que es un tipo de avería, recibió un tiro y le quedó medio, le decían conejo, no sé por qué, no sé por qué, puede ser que no sepa por qué, no sé por qué. Bueno, el tipo era de pergamino, era un tipo que regenteaba prostíbulos, extorsionaba, en fin, malandra, malandra que tenía un montón de plata, compraba y vendía autos, compraba y vendía autos usados. No sé si me entiende. Nada, llegó a tener, tenía muchos automóviles, llegó a tener un campo, no, tuvo un campo, no llegó a tener, tuvo un campo valuado en 1.300.000 pesos, atención, del año 2006, ojo. Bueno, resulta ser que Fernando Aita estaba a casar, estaba casado con Estela, en pergamino, tipo de pergamino, estaba casado con Estela y tuvo dos hijos, 16 años casado con Estela, atenti, tuvo dos hijos. ¿Cómo le puso los hijos? Fernando, como él, y Fernandito, y Fernanda, perdón, Fernandito y Fernanda. Al luego le puso el nombre de él, una parejita, Nina Fernando y Fernanda. Bueno, pero en Olavarría, ahí nomás, cerca, tenía también otra mujer, otro matrimonio, con Marcela, 10 años con Marcela, 16 años con Estela, 10 años con Marcela, tuvo un hijo, ¿cómo le puso? Fernando. Fernando. Pero de vuelta en pergamino, tenía un tercer matrimonio, con Karina. Karina hacía menos de 10 años que estaban juntos. Bueno, con Karina también tuvo un pibe. ¿Cómo le puso el pibe? Fernando. Es decir, que el tipo tenía tres hogares, tres matrimonios, ninguno de ellos se conocían entre sí, obviamente, y tenía en total cuatro hijos. Dos con Estela en pergamino, uno con Marcela en Olavarría y uno con Karina de vuelta en pergamino. O sea, que el tipo que hacía. Se iba a Olavarría. Estaba, comía, estaba unos días, qué sé yo. No, yo soy transportista. Vos sabés, Marcela, que soy transportista. Entonces tengo que fletero y qué sé yo. Se iba, pasaba una semana y se iba. ¿A dónde se iba? Se iba a su casa de pergamino. ¿A cuál? A la primera, a Estela. Con Estela. Estela también sabía lo mismo. Todas sospechaban que andaban algo raro, pero ¿saben qué dijeron las tres después? No, cuando estaba con nosotros, ¿cómo cumplía? Cumplía como marido, cumplía como padre, cumplía como con todo, cumplía. Pero sí, a veces se iba. No, pero cuando estaba acá, cumplía con todo el mundo. Bueno, y después se iba de vuelta, Olavarría, se iba a Pergamino a ver a Karina. De Karina se iba a la otra punta de Pergamino para ver a su primera mujer, a Estela. De Estela se iba a Olavarría para ver a Marcela. De Marcela volvía con Karina. De Karina se iba. Y así era su vida. Mientras tanto, en medio de todo esto, claro, llegaba a la fiesta. ¿Cómo hacía con la fiesta? Y un año nuevo y una Navidad, póngale con una familia, una de sus familias no la pasaba, pasaba Reyes. Entonces con otra pasaba Navidad y con la otra pasaba Año Nuevo. Y después se iba cambiando y le decía no, lo que pasa es que yo tengo que transportista, transportista tengo que transportar, la compañía tengo que transportar cereales. Esto es mentira, esto es mentira. El tipo que se dedicaba era a explotar un prostíbulo. Extorsionaba, era un chorro, prestamista, prestamista. Hasta que resulta ser que desde el año 2004, en el 2004, va hasta ahí en Pergamino, el tipo tenía, estuvo preso, había estado preso en Sierra Chica. ¿Y qué le dijo a las tres mujeres? No, vos sabés cómo es la policía, la policía me ve así, un tipo laburante, te meten en cana enseguida. Nada, cosas que... Y las mujeres se lo creían, ¿por qué? Porque las tres, las tres, Estela, Marcela y Karina, lo amaban mucho. Lo amaban mucho. Bueno, el tipo sale de Sierra Chica, ¿por qué estuvo en Sierra Chica? Porque mandó matar a dos tipos que no le querían pagar. Le erró el tiro, o sea, los dos tipos salieron vivos, pero se dieron cuenta que era él y fue a Sierra Chica. Bueno, sale de Sierra Chica y seguía con lo suyo. Va a lo de un carnicero llamado Chamas, Juan Chamas, ¿a qué? A cobrar una plata que le había prestado. Dice, bueno, escúchame, me tenés que dar la plata que yo te presté con los intereses, porque claro, interés es usuario. Bueno, va a la carnicería y el carnicero cuando llega a Ita, Zeppelin, Zeppelin es un tipo además que tenía muchos tatuajes. Ya le voy a contar el tema de los tatuajes. Bueno, va a lo de Chamas a la carnicería y le dice, me tenés que dar tanta plata. Chamas, ¿qué hace? Saca una 38 y le mete dos tiros ahí dentro del local. Los dos le acierra los dos tiros. A Ita, como puede, sale del local, va caminando herido hacia la esquina, hacia la derecha, hacia la esquina y antes de llegar a la esquina, Chamas sale, le pega otro dos tiros, cuatro tiros, recibió a Ita, ¡pa! Cae, cae muerto a Ita. Zeppelin cae muerto. Zeppelin se murió. Cuando le hacen la autopsia, ve que tenían, bueno, la familia lo sabía, tenían un montón de tatuajes. Tatuajes en los brazos, tatuajes en el pecho, tenían un tatuaje. Ahí. Love se puso. Le gustaban los tatuajes. ¿Qué quiere que haga? Love. Bueno, y las tres mujeres, en el momento que se muere a Ita, que lo matan a Ita, se sabe toda la verdad. Se sabe la verdad. Pero ¿cómo? Tiene otra mujer. Pero ¿cómo? Tiene una tercera mujer. Las tres mujeres se conocen entre sí después de un montón de años. Y los pibes, los medio hermanos, también se conocen entre sí después de un montón de años. No se olvide. Tuvo a Fernanda, a Fernando, a Fernando y a Fernando. O sea, tres Fernando y una Fernanda. Bueno, y las mujeres se conocen entre sí. Y uno piensa, se pelean, se agarran de las mechas, se tiran de los vestidos. No. Se hicieron una amiga a las tres. Y las tres, los medios, la gente, los vecinos, dicen, pero ¿cómo ustedes son amigas? Dicen, es que lo queríamos tanto. Cada vez que estaba en casa se portaba conmigo, se portó siempre como un hombre. La otra, igual. No, nunca faltó, nunca estoy cansado, nada. Jamás en la vida. Se pelin. Bueno, pues el niño estaba muerto. El asunto era, bueno, tenemos que hacer la sucesión. Atrás mismo está el dibujo que está haciendo Miguel. Porque esto tiene que ver, esto tiene que ver con lo que ocurrió en el cementerio, ahí en Pergamino con el tema de Aita. El asunto es que las tres mujeres decían, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene Aita? Ya sabemos que es un delincuentazo, era un delincuentazo y todo eso, pero tiene vehículos, tiene plata depositada, plata en el banco, un montón de millones, tiene un campo por un millón trescientos mil pesos y qué sé yo. Tiene muchos valores. Bueno, muy sencillo. Nos presentamos las tres como parejas de él y pedimos, somos parte de herencia, somos herederas. No solamente, sobre todo nuestros hijos, por nuestros hijos. Por nuestros hijos. Resulta ser que, bueno, pero ¿cómo? Ustedes están diciendo mentiras, les decía la familia de Aita. El padre y la madre de Aita decía, ustedes tres dicen mentiras. ¿Por qué decimos mentiras? Porque Fernando, Fernando Aita, nuestro hijo, decían los padres de Zeppelin. Era estéril. Escúcheme, don Aita, padre, mamá de Aita, escúcheme una cosa. Mire que estuvo conmigo y yo sé lo que dice una. La otra dice lo mismo y la otra también. No, no era estéril. Al contrario. Todo lo contrario. No, no, no. Era estéril. Y bueno, fantástico. Año 2004, 2005 ya. Hagan un examen de ADN. No es lo mismo que ahora que se hace con rapidez. En ese entonces era un lío pedir solo a la justicia. Un desastre. ¿Qué hace Estela? Estela. Yo voy a pagar 8.000 pesos del año 2005. Imagínese usted. 8.000 pesos. Juntó todos los ahorros que tenía. Claro, en vista de lo que podía heredar, 8.000 pesos era menos. Pero a ella le costaba. Juntó todo y pagó un examen privado de ADN para presentarlo ante la justicia, sacándose sangre al hijo, al hijo, a su hijo, a sus dos hijos. Estela tenía a Fernando y a Fernanda. A sus dos hijos para que lo comparen con muestras genéticas del cadáver de Zeppelin. Para lo cual tienen que ir al cementerio. Estaba enterrado el tipo en el cementerio. Hacía seis meses que estaba enterrado en el cementerio. Van al cementerio, le sacan la... ¿De dónde está? Ahí en la calle tal, tumba tal... Van. Sacan una muestra. ¿Qué da la muestra? Negativo. ¿Cómo negativo? Estela se quería morir. Había tenido dos hijos con Zeppelin. Había pagado 8.000 pesos por un examen de ADN y resulta que ahora le decían que ella no era la madre, pero mejor dicho, que él no era el padre de los dos pibes que tuvo ella. Estuvo conmigo, yo sé que son de él. ¿Cómo me va a dar negativo? Y empezaron a ver. Y se quedó sin derecho a nada. Es decir, Estela, Marcela y Karina. Hasta que un día, ahí se ve que la conciencia, ¿sabes? Vio la conciencia a veces. Hay tanto atorrante ahora que uno dice, ya no hay más conciencia. Pero no, a veces la conciencia... Apareció pirulo. Pirulo Villalba. Fue a la comisaría y dijo, buenas, buenas. Tengo que hacer una declaración. Pero usted... ¿Quién es? Yo soy pirulo. Pirulo. Pirulo Villalba. Y yo trabajaba en el prostíbulo de Zeppelin. Ah, usted era empleado de Zeppelin. Sí. Tengo que contar algo. Hace unos meses vinieron los padres de Zeppelin y me dijeron, te damos tanta plata si vos sacás de la tumba el cajón de Zeppelin, lo metés en otra tumba y al tipo, porque era un tipo que está en la otra tumba, lo metés en la tumba de Zeppelin. Y así lo hice. Claro, por eso el examen de ADN dio negativo. Porque compararon la sangre de los hijos de Zeppelin con un tipo que nada que ver. Zeppelin estaba en otro lado. Se habían afanado el cadáver. ¿Quiénes? Los padres de Zeppelin. ¿Para qué? Para quedarse con toda la guita. ¿Cuándo se descubrió esto? Un escándalo. Y entonces resulta ser que, bueno, se hace una causa contra los padres. Claro, falsedad. Lo que tenían a mano se lo metieron ahí. Pero nunca fueron presos. Bueno, le hacen una causa a los padres que después terminan a nada. A los padres y a una hermana de Zeppelin quedó en la nada. El asunto es que sí, efectivamente, las tres mujeres de Zeppelin pudieron, los hijos, los hijos de esas tres mujeres pudieron ser reconocidos como herederos. Pero ¿qué pasó? Pasó que el mayor de todos ellos, el que tuvo con Estela, Fernando, el primer Fernando, el que yo le dije era Fernandito. Bueno, el primer Fernando no aguantó. No aguantó esperar a que salieran los papeles de la herencia y la sucesión y todo eso. Y como él, como buen hijo de Zeppelin, lo agarraron, lo metieron en cana por robar. No quiso esperar la herencia. Fue y salió a afanar como el padre.